Es el 17 de octubre de 1953, cuando se concedió a la mujer mexicana el derecho al voto y a ser votada a cargo de elección popular en México. En el marco del 69 aniversario de este hecho histórico, el Observatorio de Participación Política de Mujeres en Tlaxcala, presidido por el IEM, invita a la ciudadanía en general a participar en la conferencia por una participación política igualitaria de las mujeres tlaxcaltecas. Esto es una conferencia donde van a participar dos ponencias, una disertada por la licenciada Claudia Salvador Ángel, que es la presidenta del Tribunal Electoral de Tlaxcala, la otra por la licenciada Erika Periáñez Rodríguez, que es consejera del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Y bueno, vamos a contar también con la presidencia, con la presencia de la gobernadora. Margarita Cisnero Tzoni, titular del IEM, en entrevista para Ahora Noticias, mencionó que es importante reconocer que por el esfuerzo de otras generaciones, hoy estamos disfrutando de esos derechos de votar y ser votadas. Quienes nos está tocando vivir esta época, creo que debemos primero reconocer el proceso que se ha caminado durante siglos, recordar la primera ola del feminismo, donde las mujeres anhelaban el voto de las mujeres para que tomaran las necesidades básicas, intereses estratégicos, ponerlos en la mesa de toma de decisiones y poder avanzar en esto. Es necesario reconocer que también falta mucho camino por recorrer en el ámbito municipal, a pesar de que ya hay paridad en el ámbito legislativo. Sabemos los retos que tenemos en el ámbito municipal, creo que es ahí donde tenemos todavía mucho que trabajar, sobre todo en las cuestiones socioculturales, todavía se ven los roles estereotipos reflejados en la toma de decisiones para el momento de votar por una mujer. Actualmente solamente tenemos nueve presidentas de 60, implica una brecha de género abismal, pero es importante rememorar esta fecha. Se hace el llamado a participar a legisladoras, presidentas municipales, síndicas, las titulares de las instituciones, así como a la ciudadanía en general, porque el ejercicio de los derechos políticos y electorales es desde la formación de ciudadanía, concluyó la directora del IEM. La cita es este lunes, 17 de octubre, a las 10 de la mañana, en el Auditorio del Centro de Justicia para Mujeres. Con información de Edith López, Ahora Noticias.